liturgia de las horas oración de la tarde vísperas solemnidad de la anunciación del señor dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno hoy es del divino amor la encarnación amorosa fineza que es tan costosa que a las demás da valor qué bien al mundo no ha dado no ha dado la encarnación amorosa si aún la culpa fue dichosa por haberla ocasionado ni ella sola ser podía causa que si se repara para que dios encarnara bastaba sólo maría aunque de ser encarnado pudo ser doble el motivo de todos por compasivo de ella por enamorado y así al bajar este día al suelo por varios modos fue por la culpa de todos y la gracia de maría amén salmo 109 antífona el ángel del señor anunció a maría y concibió por obra del espíritu santo oráculo del señor a mi señor siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies desde sion extenderá el señor el poder de tu cetro somete en la batalla a tus enemigos eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora el señor lo ha jurado y no se arrepiente tú eres sacerdote eterno según el rito de melquisedec el señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes en su camino beberá del torrente por eso levantará la cabeza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el ángel del señor anunció a maría y concibió por obra del espíritu santo salmo 129 antífona no temas maría porque has encontrado gracia ante dios concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y se llamará hijo del altísimo desde lo hondo a ti grito señor señor escucha mi voz estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica si llevas cuenta de los delitos señor quien podrá resistir pero de ti procede el perdón y así infunde respeto mi alma espera en el señor espera en su palabra mi alma aguarda al señor más que el sentinela la aurora aguarde israel al señor como el sentinela la aurora porque del señor viene la misericordia la redención copiosa y él redimirá a israel de todos sus delitos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén no temas maría porque has encontrado gracia ante dios concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y se llamará hijo del altísimo cántico de colosenses antífona aquí está la esclava del señor hágase en mí según tu palabra damos gracias a dios padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su hijo querido por cuya sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados él es imagen de dios invisible primogénito de toda criatura pues por medio de él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres visibles e invisibles tronos dominaciones principados potestades todo fue creado por él y para él él es anterior a todo y todo se mantiene en él él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia él es el principio el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo porque en él quiso dios que residiera toda plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas haciendo la paz por la sangre de su cruz con todos los seres así del cielo como de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aquí está la esclava del señor hágase en mí según tu palabra lectura breve primera carta de juan capítulo 1 lo que existía desde un principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que contemplamos y lo que tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida porque la vida se ha manifestado y nosotros hemos visto y testificamos y les anunciamos esta vida eterna la que estaba con el padre y se nos ha manifestado lo que hemos visto y oído se lo anunciamos a fin de que vivan en comunión con nosotros responsorio breve la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros ya al principio estaba con Dios y puso su morada entre nosotros gloria al padre y al hijo y al espíritu santo la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros cántico evangélico antífona el ángel Gabriel saludó a María diciendo alégrate llena de gracia el señor está contigo bendita tú entre las mujeres proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén El ángel Gabriel saludó a María diciendo Alégrate llena de gracia el Señor está contigo bendita tú entre las mujeres Preces Acudamos a Dios Padre que por medio del ángel anunció hoy a María su designio de salvarnos y digámosle confiados Derrama Señor tu gracia sobre nosotros Tú que elegiste a la Virgen María para madre de tu hijo ten piedad de todos los que esperamos la redención de Jesucristo Derrama Señor tu gracia sobre nosotros Tú que por boca de Gabriel anunciaste a María el gozo y la paz concede a todo el mundo la alegría de la salvación y el don de una paz verdadera Derrama Señor tu gracia sobre nosotros Tú que por la aceptación de María y por obra del Espíritu Santo hiciste que tu verbo habitara entre nosotros Haz que nosotros recibamos siempre a Cristo como lo recibió María Derrama Señor tu gracia sobre nosotros Tú que enalteces a los humildes y a los pobres los colma de bienes Conforta a los que se sienten abatidos Socorre a los necesitados y ayuda a los moribundos Derrama Señor tu gracia sobre nosotros ¡Gracias! Tu que eres el único que realizas maravillas y el Dios para quien nada hay imposible, resucita a los muertos en el último día. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros. Ya que Cristo al hacerse hombre nos ha hermanado a todos, digamos a nuestro Padre común. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Señor Dios nuestro, que quisiste que tu verbo se hiciera hombre en el seno de la Virgen María, concede a quienes proclamamos que nuestro Redentor es realmente Dios y hombre, que lleguemos a ser partícipes de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video.